Fiesta de Santa María María Magdalena El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando aún estaba oscuro y vio la loza quitada del sepulcro fuera junto al sepulcro estaba María llorando mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies donde había estado el cuerpo de Jesús ellos le preguntan mujer ¿por qué lloras? ella le contesta porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto dicho esto da media vuelta y ve a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús Jesús le dice mujer ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? ella tomándolo por el jardinero le contesta Señor si tú te la has llevado dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré Jesús le dice María ella se vuelve y le dice Raboní que significa maestro Jesús le dice suéltame que todavía no he subido al Padre anda ve a mis hermanos y diles subo al Padre mío y Padre de ustedes al Dios mío y al Dios de ustedes María Magdalena fue y anunció a los discípulos he visto al Señor y he dicho esto palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús hoy celebramos a Santa María Magdalena a la que el Papa Juan Pablo II llamó apóstol de los apóstoles porque tuvo la dicha de comunicarle a ellos la resurrección de Jesucristo en el Evangelio de hoy se nos muestra el gran amor que María Magdalena tenía hacia Jesús su encuentro con él había transformado totalmente su vida por eso justo cuando acaba acaba el descanso del sábado ella corre al sepulcro queda desconsolada al ver la tumba vacía y desconocedora aún de la resurrección piensa que se han robado el cadáver ahí conoce de nuevo al que ya conocía antes lo había visto en carne mortal ahora se le aparece resucitado por eso el principio lo confunde con el jardinero ahora Jesús aparece vencedor de la muerte es el mismo que antes había predicado y caminado por Galilea pero ahora está resucitado María se lanza a los pies del Señor como queriéndole retener aquí en la tierra pero Jesús le comunica que ha de subir a los cielos su cuerpo se va a quedar entre nosotros de otra manera en el sacramento de la Eucaristía ahí se podrá revivir este diálogo de un huerto una y mil veces Jesús llamándonos por nuestro nombre y nosotros confesándolo como Señor y Maestro la resurrección de Jesús nos abre una nueva dimensión para todos los hombres ahora podemos llamar Padre a Dios pues se nos comunica la afiliación divina si la aceptamos con fe Jesús asumió nuestra carne para comunicarnos la vida divina María Magdalena intenta apresar la carne y Jesús le abre los ojos al nuevo horizonte de su existencia después le da el mandato de enunciarlo a los apóstoles en las palabras de Jesús y del conjunto de la escena aprendemos también como por la resurrección de Jesucristo queda perfeccionado todo amor si Él está vivo cultivemos la relación con Él y no dejar de mirar a quien ha vencido la muerte y sube a los cielos que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más no olvides suscribirte a este canal de YouTube dejar tu comentario compartirlo y darle like que Dios te bendiga no olvides suscribirte a este canal